Queda vigente hasta el viernes 18 de agosto a las 12 y media o una de la tarde. Los trabajos pueden presentarse acá en la cátedra de histología o en la mesa de entrada de la Facultad de Agronomía Veterinaria. También estamos esperando que se presenten más trabajos porque hemos recibido muchísimas consultas, pero siempre es como que los últimos días comienzan a aparecer los interesados, digamos, en presentarlos. Así que los invitamos a todos a participar. Recuerden que es abierto para médicos veterinarios, para ingenieros agrónomos, para los alumnos de esas carreras, microbiología técnico y también hay una categoría para público en general. Recuerden, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa artística? El objetivo primeramente fue estimular la creatividad de los estudiantes. Debido al resultado que hubo el año pasado en la primera edición del concurso, se amplió al público en general y a algunos profesionales porque, bueno, justamente decimos, más allá de que es una asignatura de una carrera científica o médica, también está muy relacionada al arte porque vos tenés que dibujar las estructuras que vos ves al microscopio. Así que, bueno, esperamos la participación de todos. Ya hemos conseguido los premios, así que, bueno, esperamos realmente que la gente se entusiasme y que presente sus trabajos hasta el 18 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!